¿Qué es lo que me pareció genial? ¿Lo vas a hacer? Lo van a hacer ustedes ¿Por qué? Porque yo soy el pro, en cambio ustedes son los clubes bárbaros, que convocan a todo el club, entonces si lo hago yo, lo van a tomar como que lo hizo el pro, como política, en cambio si lo piden todos los clubes, yo voy a hacer la propuesta y los acompaño en todo, pero ustedes, y yo normalmente le pregunté, ¿y vos qué haces? ¿Estás haciendo un misterio? No, adelante, vamos adelante, porque es el problema que hay, vamos adelante, salimos a explicarles, y eso me espera, ese día, esa reunión fue la mejor de todos. ¿Por qué íramos poquitos? Y hubo, ya llevamos 6 las comunas de estas reuniones que tuviste vos, ahora desde el miércoles vamos a romper esa nueva era, 1 a 4. No pudimos exactamente, se hace por comuna, ¿entendés? Entonces, cada uno, esta es la 10, cada uno puede escuchar sus problemas, tuvimos oportunidades de hablar, él nos preocupa mucho el tema que va a seguir el subsidio de los impuestos, viste, la luz, el agua, las tarifas sociales, exactamente, el problema de espacio, el problema de planos, y cómo, si hay algunos, quiero que nos salgan, ¿cómo se sustenta un club de barrios, más allá de las cosas que se sustituen, de los chicos? Mirá, nosotros tratamos de hacer eventos, después cuando se hace algún evento de patín, algún evento de fútbol, qué sé yo, también, en realidad es un esfuerzo muy grande, viste, gracias a Dios se reglamentó el tema de que podemos alquilar 20 veces al año, y eso nos ayuda, que podemos sacar un caño por el alquiler del bufé, eso también te ayuda, porque ahí te aseguras las cargas sociales, te aseguras pagar la luz, y después seguís arrancando, y en base a una buena administración, a tratar de que cada padre colabore con una empresa que es más barata, que se sienta involucrado, te digo a uno, yo no quiero ganar, viste, tenés que buscar un arquitecto, un ingeniero, que no pretenda ganar, sino que pretenda ganar el colegal, solidaridad, exactamente. Lo importante es generar recursos en niños, y recursos bien habidos. Tera, el bufé, los eventos, el tema de que pasamos ahora 24 eventos anuales, que ya no era la ley 492, que antes permitía 5 eventos, tenés que cumplir un montón de requisitos también para esos eventos, la seguridad... El tema sadaí, el tema sadaí, que es importante, que te haya una visita a la noche, Hay que sacar un permiso. Claro, te hacen una visita a la noche como los fantasmas, y tenés que justificar que están así, que están dentro de la ley. ¿También, usted que busque una carpeta que le puede servir a un par de club? Yo quería, pasá, yo quería preguntarle, ya que hizo la zona número 4, en la zona del sur, y lo había presentado como un gran jugador de Huracán. No, yo no, jugador de Huracán. Con eso me dijeron a mí, yo debuteé en la primera de Huracán a los 18 años. No, a ver si, a los 18 años debuteé, en serio. Yo no veía el bambino Beira, yo no se emocionó. Ese fue compañero, es compañero mío, no ex-compañero mío. ¿Cómo se me ha ido, no? ¿Cómo se me ha ido, no? Houseman, Trindisi, Basile, Flaco Menotti, ¿y por todo se ha ido en tu vida? Claro, fueron los amigos campeones que se me creen. ¿Una ley? Yo te voy a contar dos años. Están ligadas... Así que tenía 18 años y mi papá iba a ver jugar en tercera, siempre. Un domingo, jugaba Huracán y Boca en la cancha de Huracán, y mi papá me dice, no contraboca, no voy porque sufro mucho. Era en tercera, ojo, era en tercera. Entonces, pasa la hora de la tercera, escucha las alineaciones de la primera, entonces el periodista dijo, íbamos a ver a alguien que hoy debuta a los 18 años. Y dijo, no sabía nada. ¿Y quién es? le preguntó el comentarista. Bueno, la defensa es así, Navarro, Ginarte, Fernández, Diez, Viverti y Cantú. Cuando sintió un apellido de mi mamá, que le juntaron la primera contraboca, no sabía nada. Estaban en la cocina los dos escuchando, porque mi papá tenía el corazón de boca, ¿no? Tu papá también... Mi vieja era de Mene Salfi, entonces era de Villalú. Claro, mi vieja entró, empezó a temblar. Estaban en la cocina y se le caían las lágrimas y le dijo, quedate solo escuchando, yo me voy adentro. Se fue adentro. Y por suerte, hice un muy buen partido. Y le dice mi vieja, vení, querés escuchar los comentarios sobre tu hijo. Y el periodista dijo, hoy le asistimos a algo muy importante. El nacimiento de un gran. Y mi vieja, ya no aguanto más, lo abrazó, se echó a llorar. Y bueno, esa es una anécdota... Después vinieron a mi casa un montón de amigos de visitar, en fin. Una barbaridad, mi vieja no sabía dónde estaba parada. Entonces yo vivía a diez cuadras de la cancha de Huracán. El camino del hincha de Huracán era por el frente de mi casa, porque yo vivía en el barrio. Era del barrio el Huracán. Entonces los que pasaban por el frente cada vez que el Huracán jugaba en el local, lo hiciste a Huracán, mirá, si ganaba Huracán, mi vieja se sentaba en la puerta. ¿Viste? Toda la pintadita. Entonces la gente pasaba por el frente y decía, Teresa, viene el pibe hoy, ¿eh? Bien. Chocha de la vida. ¿Cuándo perdía? No sabía. Mi viejo le decía, salí ahora. Anda, sentate en la puerta, le decía. No, hoy no se deben haber acordado de mí, hoy más. Es una anécdota dedicada a la vieja, ¿no? Que el domingo es un día tan especial, ¿viste? Y uno la recorra. Te digo, la extraño como loco. Se me murió en el año 2000 y la extraño como loco, cada vez más. Y me acuerdo todas estas anécdotas de mi viejo que yo creo que... Y después tuve la suerte de que la llevara a la cancha y a la cancha cuando dimos la vuelta olímpica en el 73. Es de mi viejo en la platea blanca. ¿Desde qué cuándo le das, no? Mi mamá era de Bélezal, que le había nacido en la calle Lerbá, en Villalur. Claro. Y acá nomás. Acá nomás. Y mi viejo... Acá cinco cuáles. Tuvo un hermano mío que fue jugador de Boca, pero no llegó a primera. Mi otro hermano sí jugó en primera, en Huracán. Y después se fue a China. Y bueno, nacimos... Mi abuelo era un tipo fanático de Boca. Mi abuelo era un italiano, había venido de Milán. Ya casi usó fanático de Boca. Y te apunté a esta anécdota que era un vino. Mi abuelo, para escuchar a Boca, se sentaba abajo de un alero que teníamos nosotros en el patio que daba las lecciones. ¿Viste? A pesar de antes, el olor a la lecciones. Mi abuelo se sentaba ahí. Y mi casa era una casa que tenía un patio largo. Cuando vos entrabas, lo primero que veías era que quiera a mi abuelo escuchar tu boca. Y con la pipa en la boca. Si la pipa temblaba, Boca perdía. Era clavado. Era clavado. Era clavado. Y si a mi abuelo lo veías así, con su pipa al aire, tranquilo, era porque Boca cantaba. Así que yo me crié en una familia muy de futbolista. Y muy de cancha. Y un barrio. Ponteza. Que yo lo adoro. Y que seguís ahí. Y sigo en Ponteza. Y sigo en Parque Patricio. Parque Patricio, que es el club donde fue Estela, es una cita de honor. Ir a cenar. Jugamos a truco, al musa, a todos. Me incluí entre los clubes de Ponteza y Parque Patricio. Y si que sos un ícono del barrio. Eso. Yo puedo, hasta la baldosa me saluda también Ponteza y Parque Patricio. Entonces, al ser de Huracán, y rodearme de la gente de Huracán, me hace cada vez... Ahora estamos sufriendo muchísimo porque estamos últimos en la tabla. El Huracán es un sufrimiento. Hay mucho más de Rota que Victoria. Pero bueno. Como le digo a mi nieta que se hizo de Globo. Tiene tres años. La quisieron hacer de otros clubes, no pudieron. Y de qué cuadro sos, abuelo. Del Globo. Y la otra parte sufre mucho. Le va el del Globo. Y le digo, tu mamá y los colores, tu cuadro favorito es lo único que no se canta. Ah, mirá. Entonces, ella vivió. Y Paragullo es el padre. La madre, porque la madre es fanática. Es fanática de Huracán. Y yo tengo hijos. Eso es herencia. Así que bueno. Ahí te cuento mis historias como jugador. Después me fui a jugar afuera. Después sí. Me fui a México, me fui a Colombia. Ahí terminé. Después yo puse el tempo. Pero mis historias en Huracán nacen a los 5, 6 años. Yo lo vi. Y no sé si hiciste el curso de técnico. ¿Y dónde? No, el curso. ¿Tentaron a jugar por ahí? No, el curso de técnico lo hice cuando volví de México, que fueron 2 años en una asociación de fútbol argentino. Me especialicé en algo que son las estructuras infantiles y el fútbol amateur. Trabajé 4 años en Huracán. Y después me fui aburrido de un ambiente. Pero no de chico. Me fui aburrido de los padres. Los padres querían a Madardón, a Messi. ¿Viste? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Acá lo debes pasar. En los clubes, ¿vale? Se pasa. Tremendamente. Va el abuelo, la madre, el padre, los tíos. Van todos. Y gritan, y gritan, y gritan. ¿Querés que te cuente una cosa? Nosotros teníamos 2 categorías. Fefi y Fafi. Y Fafi. Sí. Sacamos Fafi. ¿La sacaste Fafi? Con Fefi. ¿La subo después? Porque no se puede soportar el sufrimiento que le transmiten los padres. No, no se puede soportar el sufrimiento que le transmiten los padres. No, no se puede soportar. Se pelean, se pelean con él. La familia. Se pelean con él. Con lo contrario. Con lo contrario. Es decir, que no sabían los chicos, pero sí los padres. Exactamente. El mensaje es tremendo. Tremendo. ¿Sabés por qué tuve que dejar? A mí me pasó. En un partido de chico de 8 o 9 años, dos padres le dijeron a los hijos, no pere la pierna. Sí. Chicos de 9 años. No me caigan, no dudes. No me caigan. A los padres los eché del club y los chicos no vinieron tampoco. Entonces, en ese momento decidí, no dirigí más. No, no se puede soportar que un pibe de 9 años le digan que a la mujer es la pierna. Es la desesperación, es la presión que hay porque tienen el confort. Están viendo a Maradona, a Messi, a Pelea, a que vos quieras. Están viendo su futuro. Eso siempre sintió. Sí. Siempre. 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 Y ahora cada vez peor. Cada vez peor. Mi viejo era un tipo. Te cuento. Hay chicos que se sienten involucrados. Sí. Por no poder ser buenos jugadores. Claro. Ellos sí. Ellos sí. Están marcando un camino negativo. Es tremendo. Ve de formarlo. Ve de formarlo como hombre. Es tremendo. Hay chicos que han dejado el estudio por el fútbol. No. Es para matarlos. Y después otro. Ninguna razón muy grave que cometen los padres. Es tomar el deporte como un castigo. Si te van a leer la ovela. La presión. Si te van a leer la ovela. Deporte. No es así. Hay que trabajar sobre las dos cosas. Hay que negociar. ¿Sí? Y hay que hacer. Porque justamente le están creando una frustración. Para el chico que ama su deporte. Como que eligió, que se definió. Porque es muy difícil definirse en el deporte. Hay madres que vienen agotadísimas y dicen No es así. Ya vengo de... Fue a patín. Fue a danzas con telas. Fue a gole. Fue a... Bueno. Si lograste que el chico se define. No lo castigues con el deporte. El deporte. Hácelo como un premio. Pero no justamente es el deporte. Negociás con la computadora. Que los hace... Que los aísla a los chicos. Pero el deporte es la descarga que tiene el chico. Es, viste, la descarga de pilas. ¿Sí? Para la presión que por él le cuesta el colegio. ¿No entendés? A parte de la mayoría de los padres son jugadores frustrados. ¿Viste? Entonces si quieren ver en el hijo reflejado lo que ellos no pueden. Exactamente. Yo dirigí el chico de secundario. Y... Y quería contar lo que hacía. De segundo y tercera. No, primero y segundo. Primero y segundo. Es que... Y venía un padre y le decía... Eduardo. Un momento de vida en el que no sé si es el mundo. Pero no es otro buen asunto. Yo pienso que no sé lo que hacía. Me quedaba a parte. Y le digo... ¿Qué te pasa? Porque... Yo tenía formado como razón. Porque a partir del mes que vino, el trimestre que vino, entré a ese boletín. Yo quiero ver este boletín. A ver qué notas tienes. Y el trimestre que viene quiero volver a ver el boletín. A ver si levantaste matemática, contabilidad, lo que sea. Según como te vea yo... ¡Ojo! Preocuparte. Vos querés ser jugador de fútbol, pero tenés que estudiar. La amiga no trabaja, no me sirve. El papá está muy preocupado. Y quería encontrar los misiones. Y me traían los boletines. ¡Voy a agarrar los misiones! Le levanté, le levanté, le levanté, le levanté... Y me pasó otra cosa. Un día viene... Un día jugamos el Clásico con San Lorenzo. ¿Te imaginas? El Clásico no dormía en toda la semana. ¿Qué pasaba a los chicos? ¿Qué pasaba a los chicos? Un sábado perdimos con San Lorenzo. Y el mate volvimos a entrenar. Yo hacía una cosa así. Los mates los dejaba solos para que ellos discutieran cómo fue el partido, qué jugó, qué jugó. Y me faltaba un chico en el entrenamiento. Un chico que era titular. Viene el padre. Y me dice, claro, puedo hablar contentos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Sergio? Que no me iba a entrenar. ¿Viste? Hoy se dio una CV. Digo, ¿qué le pasó? Y yo le dije, no. Tuve una reacción que destroció la boca. ¡Ah! Y después el caso de ellos. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué había pasado? El capitán, que era un tipo de mucha personalidad, se la agarró con él. En esa charla famosa de los malos. Después los padres nos abrazábamos, nos besábamos. Y yo le dije, ¿qué venía? Y yo le dije, ¿qué le pasó a Sergio? Porque ellos le habían dicho, ¿por vos? Y pasó esto. Y nos asustamos. Y el Pedro se la tomó como que le había sido el culpable. Y bueno, después se normalizó todo bajo. Pero los nervios mismos le tosieron un poco la boca, un brazo medio. El padre estaba loco. Bueno, después fueron todos a ver. Y los mandé a todos a buscarlo. Bueno, al otro entrenamiento se enviaron todos juntos. Pero mirá lo que es el fútbol y la presión. Así que hay que tratar de evitar los clubes de presionar tanto a los chicos. Exactamente. No hay que presionarlos. Dejen que no que se directan. Se están descargando, están corriendo. Ellos quieren ser los mejores. Y si no pueden, no pueden. ¿Cuál es el problema? Pero también es un espacio de diversión, ¿verdad? Incluso para el fútbol. Sí, no, no. Es hermoso. Claro, es un espacio bueno. Pero hay chicos que tienen un problema de quimidez.